Empecé a trabajar en la decoración en diciembre de 2022. Esta noche finalmente estamos instalándolo. Es un ambiente realmente diferente. No te puedes imaginar lo animado que está este parque por la noche. He estado trabajando para Disney durante más de 20 años y no he perdido mi espíritu infantil, eso seguro. Sigo aquí para divertirme y para inventar cosas nuevas. Como director artístico del proyecto y creador, estoy ahí para asegurarme de que las cosas se hacen bien. En este momento están instalando el primer mástil y hay 12 más en el mismo sitio. Nunca habíamos fabricado unas pantallas tan bonitas. Y pantallas circulares además porque las pantallas circulares son raras. ¿Instalan los pétalos antes que las hadas? Ahí es donde ponen las hadas. ¿Ponen las hadas primero? Sí, y luego los pétalos. Ah, claro. Es un periodo en el que, después de Navidad, no tenemos un evento emblemático. Tuvimos esta idea de llamar a la primavera, llamar al color, en un momento en que todo es gris. Tuve un mes para dibujar y después hubo mucho estudio para ver cómo funcionaría la mejor manera de que se mantuviera en pie, la mejor manera de que se iluminara. La investigación sobre los materiales también. Estamos en Town Square, así que estas son las tres fuentes que se van a instalar allí. No está lloviendo, las condiciones son perfectas. Ni siquiera hay viento. Sí, porque cuando estás levantando grandes bloques como esos, si hay viento, si hay demasiado viento, de hecho no serás capaz, porque hay riesgo de que golpees un edificio o riesgo incluso para la gente que hay abajo. Por supuesto, lo que estamos instalando actualmente es la casa de Campanilla. Tardamos unos seis meses en terminarla, desde los grandes girasoles hasta la casa. Todo estará iluminado, todo lo que ves es resina, pero como si fuera vidrio. Hay una imitación al vidrio. Todo lleva una locura de tiempo terminarlo. Cada vez que intentamos hacer algo, se trata de crear un sueño, se trata de sorprender, se trata de pequeños trozos de poesía que lanzamos aquí y allá. Es un poco así.